Queridos amigos y amigas de Quitando las Vendas. A continuación, tenemos la lectura del siguiente audiolibro. Recibiendo el aceite del favor divino. Por. Daniel K. Olucoya. Lectura inicial. Salmo 5, 12. Porque tú, Señor, bendecirás al justo con favor lo rodearás como con un escudo. 1 Samuel 2, 7-8, El Señor empobrece y enriquece humilla y enaltece. Levanta del polvo al pobre, y enaltece al mendigo del muladar, para ponerlo entre los príncipes, y para hacerles heredar el trono de gloria, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él ha puesto el mundo sobre ellas. Él guardará los pies de sus santos, y los impíos callarán en las tinieblas porque con fuerza ningún hombre prevalecerá. Los adversarios del Señor serán despedazados desde el cielo truenará sobre ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra y dará fuerza a su Rey, y ensalzará el poder de su ungido. De estos textos se desprende claramente que la promoción pertenece a Dios y proviene de Él. El primero muestra que tenemos un papel que desempeñar, debemos ser justos, para que Dios nos bendiga con favor y su favor sobre nosotros nos servirá como escudo contra los dardos de fuego del enemigo. El segundo texto va más allá al decir que si una persona es un siervo y está en el muladar, Dios puede levantarla de ese estado, para colocarla donde se sientan los príncipes es decir, ahora está al mismo nivel que aquellos a quienes la gente admira. Si eres primogénito y no encuentras tu lugar, significa que tu promoción ha sido robada o transferida y debes estar listo para orar hoy. Dios es capaz de levantar o relegar a cualquiera. Proverbios 12, 2 El hombre bueno alcanzará el favor del Señor pero él condenará al hombre de maquinaciones malvadas. El favor divino es algo que todos necesitan puede revertir cualquier situación desfavorable o terrible. No hay limitación alguna que el favor divino no pueda eliminar. Si lees la Biblia, descubrirás que a través del favor divino, muchas personas ganaron batallas, muchos se convirtieron en héroes, los esclavos se convirtieron en reyes, los cautivos se convirtieron en captores y los fracasos confirmados se convirtieron en éxitos, todo esto sucedió bajo el aceite del favor. Oro para que el aceite del favor caiga sobre ustedes hoy en el nombre de Jesús. Por el favor divino amados, ganaréis la voluntad de Dios para ayudaros, protegeros y bendeciros. Cualquiera que busque una victoria completa necesita el aceite del favor. Si quieres que haya agentes satánicos bajo tus pies, necesitas el aceite del favor divino. Incluso en tiempos de tentación, cuando otros están cayendo y los mismos poderes quieren derribarte a ti, o tú ya estás tambaleante y estás a punto de caer, el favor divino te sostendrá. Un siervo que haya recibido el favor divino será tratado con honor y respeto ese tipo de siervo disfrutará de los privilegios de la libertad. Con el aceite del favor sobre tu cabeza, los avances son fáciles. El favor divino abrirá las puertas que el enemigo ha cerrado contra vosotros eliminará los obstáculos en el camino y te convertirá en una celebridad. Con el aceite del favor sobre vuestra cabeza, aunque os encontréis en una situación desértica, ésta se volverá hacia el paraíso. Convierte tus montañas en tierras bajas convierte la imposibilidad en posibilidad y tu deseo se convierte en el mandato de Dios. Cuando tienes el favor divino, tienes la presencia concentrada de Dios que puede hacer todas las cosas por ti. Sin el aceite de favor, la tragedia puede ocurrir instantáneamente y acabar con la persona. Oro para que el aceite del favor caiga sobre ustedes hoy en el nombre de Jesús. Un día una mujer viajaba en un autobús de lujo y algunas personas quisieron relajarse y el conductor se detuvo. Mientras regresaban a sus asientos, un hombre le dijo a la mujer que su antiguo compañero de escuela quería verla atrás. Se preguntó quién podría ser esa persona y dudó. El hombre insistió y ella accedió. Tan pronto como llegó a la parte trasera del autobús, escucharon un fuerte ruido fue un remolque el que chocó contra su autobús. Fue la zona donde estaba el asiento original de la mujer la que resultó afectada. Se puede decir que la persona que estaba sentada en el asiento junto al de ella murió, no simplemente murió. Mirando retrospectivamente la situación, la mujer realmente no podía decir que el hombre que vino a llamarla era un pasajero en el autobús. Tampoco podía decir si en realidad había un viejo compañero de escuela que quería verla. Lo que aquella mujer disfrutó, fue el favor divino que la alejó de donde estaba sentada, lejos de la tragedia. Cuando el favor divino esté sobre tu vida, inspirarás respeto todos los esfuerzos de tus enemigos que darán en nada. Cuando el favor divino está sobre tu vida, te conviertes en un misterio y quienes te rodean se maravillarán. Te convertirás en un cordero entre lobos, que los lobos no pueden devorar os convertiréis en un espectáculo, como granos de maíz en una botella, que el gallo sólo podrá mirar fijamente, pero no podrá comer. Los ángeles de Dios velarán por vosotros. El favor divino te hará una maravilla para tus contemporáneos. Con el favor divino sobre ti, Balán podría venir con siete carneros y altares y cualquier clase de cosa contra ti, pero será derrotado. Con el favor divino en tu campamento, siempre estará el grito del rey. Con el favor divino, Dios respetará cada sonido que hagas y él lo respalda. El favor divino trazará una marca a tu alrededor y el enemigo no podrá tocarla. La clave para una posición poco común, la clave para ser elevado, es el favor divino. Hay diferentes tipos de aceite. Hay aceites positivos y negativos. Hay óleos que estarán sobre tu cabeza y tu copa se llenará y rebosará. Hay aceite que cae sobre tu cabeza y te conviertes en rey, sacerdote o profeta. Si el aceite del favor está sobre ti, serás el único que será seleccionado para un ascenso poco común. Aunque solo quede un escaño para ocupar y haya muchos candidatos, tú serás el elegido. Si solo hay un contrato para entregar, usted será el elegido. Si solo hay una persona para ser bendecida, esa persona serás tú. Serás señalado por cosas buenas, serás distinguido entre mucha gente y destacarás entre la multitud sin ser aplastado. El favor te anunciará dondequiera que vayas. Es importante que hagas las oraciones que te sugiero a continuación, con toda la seriedad que puedas reunir. Cuando el favor divino esté sobre vosotros, los cielos se abrirán para vosotros, independientemente de vuestras circunstancias. Es necesario comprender cómo recurrir al aceite del favor divino. Cuando comiences a extraer este aceite, tu destino será embellecido y Dios será glorificado y avanzarás. La clave de esa promoción que buscáis, es el favor divino el poder del favor, que viene sobre ti y eclipsarás a otras personas incluso aquellos que han estado en la cola antes que usted. Proverbios 22, 1, Es más escogida la buena reputación que las muchas riquezas, y el favor amoroso más que la plata y el oro. Cuando tienes favor, no tienes que preocuparte por las riquezas ellos vendrán. Si debes tener un éxito extraordinario, debes tener el favor divino. Después de una cruzada en el extranjero, una hermana que asistió recibió el aceite del favor. Ella es médica y solicitó un trabajo. Ella era la única candidata africana. De los cinco examinadores, solo uno le dio el 95%. Los demás le dieron el 98% cada uno. Cuando empezó a trabajar, estaba en medio de expertos. Profesores mayores y experimentados. Iban juntos por las salas atendiendo a los pacientes. Si había que tomar una decisión con respecto a un paciente, los profesores unían sus cabezas y llegaban a una conclusión. Si ella tuvo alguna objeción a su decisión y sugirió algo más y lo llevaron a cabo, el paciente se recupera más rápido de lo esperado. Ahora, cada vez que recorren las salas, incluso los pacientes la buscan. Desde entonces ha sido ascendida. Todo esto sucedió porque ella obtuvo el aceite del favor divino. El aceite del favor podría ser robado. Se podía quitar una ordenación desde el nacimiento, del mismo modo que se podían transferir las virtudes. Por eso es necesaria la guerra espiritual, para poseer lo que has perdido, para recuperar lo que el enemigo te ha robado y recuperar lo que es tuyo. Mucha gente nunca ha olido aquello que es suyo. El enemigo nunca les permitió verlo, ni hablar de poseerlo. Las oraciones que se le pide que haga después de leer este mensaje son oraciones que fueron vomitadas por el Espíritu Santo. Me gustaría que las rezaras con ira hirviendo. Si necesitas aceite fresco del Señor, lo recibirás hoy en el nombre de Jesús. Si deseas un ascenso poco común, reza seriamente. Si eres un primogénito y no encuentras tus pies, asegúrate de orar como un profeta loco. Los ángeles del Dios vivo derramarán sobre vuestra cabeza el aceite de unción de favor. Tendríais que orar como el ciego Batemeus, que enloqueció temporalmente y gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La gente le decía que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Una mujer acudió a una embajada para solicitar una visa. Muchas personas fueron rechazadas y ella se sentó allí, esperando. De repente, un indígena de ese país que trabajaba allí se acercó a ella y le preguntó qué quería. Dijo que quería una visa para poder ir a ese país a comprar zapatos. El hombre le preguntó si tenía dinero y ella le dijo que no, pero que quería la visa, mientras intentaba reunir fondos. El hombre le pidió que le entregara su pasaporte y que volviera a las 2 de la tarde a recogerlo con la visa. Ese fue el favor divino. Ella fue destacada entre la multitud. Normalmente, el hecho de que no tuviera dinero para el negocio, debería haberla descalificado, pero el aceite de favor que hizo que el hombre le hiciera preguntas, hizo que no la descalificara por falta de fondos. Este es un asunto serio, amado, y me gustaría que lo tomaras en serio. Si hasta ahora no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, quisiera que tomaras la decisión de hacerlo ahora mismo, allí donde te encuentras. No puedes recibir el óleo del favor de Dios si no le perteneces. Tienes que abandonar el campamento del enemigo y volverte al Señor. Él está ahí donde tú estás y está listo para liberarte de tus pecados y tomarte en sus brazos. Todo lo que necesitas hacer es reconocer el hecho de que eres un pecador y que no puedes acercarte a Dios en tu estado pecaminoso. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos al Señor y pídele que te perdone. Nómbralos uno por uno, renuncia y abandonalos, y pide al Señor que te limpie de toda injusticia. Renuncia al diablo y al mundo del pecado. Diles a Dios y asegúrate de no volver a vomitar. Abre tu corazón y pídele al Señor Jesús que entre. Invítalo a tu vida y pídele que entre y se convierta en tu Señor y Salvador personal. Entronízalo sobre tu vida y pídele que tome el control absoluto de todo lo que te concierne. Entrega tu totalidad a Él y haz de Él el Señor de tu vida. Te felicito por esta decisión que has tomado. Oro para que sea permanente en tu vida en el nombre de Jesús. Oro para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que nada, de ninguna manera, lo borre en el nombre de Jesús. Ve y no peques más. Oraciones El tipo de oraciones que sugiero a continuación son las que muchos destinos han estado esperando. Me gustaría asegurarles que no han leído este mensaje por casualidad y no harán las oraciones en vano, en el nombre de Jesús. Hombre fuerte que me roba el favor, libéralo y muere en el nombre de Jesús. Barreras a mi favor, eliminadas en el nombre de Jesús. Dios levántate y muéveme del trabajo al favor en el nombre de Jesús. Óleo de favor, ubica mi cabeza en el nombre de Jesús. Mi tiempo de favor aparece por fuego en el nombre de Jesús. Todo lo bueno que he estado buscando, empieza a buscarme ahora, en el nombre de Jesús. Cada nube de oscuridad alrededor de mi destino. Dispersar en el nombre de Jesús. Cada oposición se convertirá en mi puerta de entrada a los testimonios en el nombre de Jesús. Cada poder, aferrándose a mi favor, libéralo y muere en el nombre. De Jesús. Unción para creciente grandeza, cae sobre mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Revoco cualquier pacto consciente o inconsciente con el espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. La muerte súbita y la muerte prematura no serán la suerte de mi familia por siempre, en el nombre de Jesús. Recibo el poder para cumplir mi destino, en el nombre de Jesús. Señor, libérame de maldiciones conocidas y desconocidas, en el nombre de Jesús. Toda boca que se haya burlado de mí, me felicitará en el nombre. De Jesús. Recibo el perfume del favor divino en el nombre de Jesús. Fin Final de esta maravillosa lectura Gracias. 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 Gracias.